¡Oh! ¡Ayuda! ¡Dios! ¡Dios! ¡Por favor! ¡Sálvame! No. ¿Qué? Si fue tan solo ayer, cuando dijiste que odiabas tu vida. Sí, es cierto, pero yo quiero vivir. ¡Sálvame! Estoy listo para poner mi vida en orden. Solo dime qué hago. No ahogues mi voz. No entiendo a qué te refieres. Es una voz que está dentro de ti. Esa voz siempre dice lo que debes hacer cuando tienes que tomar una decisión. Al tomar una mala decisión, entonces empiezas a odiar tu vida. Yo te amo y quiero que seas feliz. Pero la llave de tu vida está en tus manos. Jesús, por favor, dame una oportunidad. Jesús. ¡Jesús! ¡Gracias!